La historia de esta madre sin duda cambió para siempre tras el parto. Pensaba que en su vientre llevaba a siete bebés, siete, que ya son bastantes, pero empezó a dar a luz a uno, a otro, a otro, a otro, y así hasta nueve. Todos sobrevivieron, nos cuenta más Liliana Choi. Un parto récord. Halima Sise llegó a Marruecos procedente de Mali con un gran desafío para sus médicos, que la ayudarían a traer al mundo a los siete bebés que supuestamente venían en camino. Pero para sorpresa de todos, llegaron nueve a través de una operación cesárea sin precedentes. El director de la clínica dijo que la mujer llegó con seis meses de embarazo y que ellos hicieron todo lo posible por retener a los bebés, por lo menos hasta los siete meses, al cabo de los cuales llegaron las contracciones. Así vinieron al mundo cinco niñas y cuatro niños, todos bien de salud, bajo los cuidados de ginecólogos, intensivistas y pediatras, que tuvieron una ardua jornada en el departamento neonatal de esta clínica de Casablanca. Los bebés nacieron pesando entre una y dos libras, por lo que tendrán que permanecer entre dos y tres meses en estas incubadoras. La mamá perdió mucha sangre y necesitó una transfusión. Los médicos aseguran que ya está fuera de peligro. Jalí Macíce, de 25 años, se mostró muy agradecida con los doctores y reveló que no se sometió a ningún tratamiento de fertilidad que hubiera podido generar el embarazo múltiple que sorprende al mundo, sobre todo porque, por lo general en estos casos, es difícil asegurar la supervivencia de todos los bebés, como ocurrió en Australia en 1971 y Malasia en 1999, donde, en cada caso, ninguno de los nueve bebés sobrevivió. Jalíma, desde Marruecos, y su esposo, desde Mali, en África Occidental, están recibiendo la solidaridad de mucha gente, pues a estos nueve bebés se suma la hermanita mayor que espera en Mali. Liliana Choy, Telemundo. Bueno, ahora están estudiando, en este caso, nueve bebés, por si entonces forma ya parte de un nuevo récord Guinness aquí en el mundo. Claro, cuando yo veo nueve bebés, tú tuviste poco, hace poco, medio año, a Matías. ¿No te gustaría tener ocho hermanitos? Seguro, si le preguntamos a Matías, te va a decir, a mí me encantaría ocho hermanitos. No, hombre, nosotros somos nueve hermanos. A la misma vez, no, definitivamente, imposible, ojalá y no, se dé. Y poco a poquito, pero no nueve. Tú no te animas ni a tener uno. Yo soy cuatro hermanos y nos llevamos solamente un año cada uno y yo tampoco me quiero imaginar lo que tuvo que sufrir mi pobre madre. Mis respetos para esta mamá, definitivamente.